Muy buen día, gracias por continuar con nosotros en este espacio de Ciber TV. Acompáñenme a conocer todas las condiciones que nos esperan para esta jornada. Ya es miércoles, mitad de semana, pero sigue activo el pronóstico de lluvia, como ya le comentaba, esto acompañado con actividad eléctrica, aunque en el transcurso de esta tarde siguen las temperaturas calurosas, superando los 30 grados centígrados, entre los 33 a 35 grados, ya en el transcurso de la noche, habrá un ligero descenso en la temperatura, hasta llegar a 22 grados centígrados. Le comento que para el día de mañana jueves, estaremos amaneciendo con temperatura agradable, entre los 22 a los 23 grados centígrados, pero el pronóstico de precipitación sigue activo, extrema precauciones, la temperatura máxima de 32 grados centígrados, ya para el día viernes, arrancando el fin de semana con un cielo parcialmente nublado, y también el pronóstico de lluvia se encuentra activo hasta en un 20 o en un 30 por ciento, ya en el transcurso de la tarde, el termómetro estaría llegando hasta los 33, 35 grados centígrados, se vienen días bien bochornosos, a consecuencia de las temperaturas altas, también de la humedad, un cielo parcialmente nublado, que continuará para el día sábado y domingo, las temperaturas máximas alcanzando los 34 a 35 grados centígrados, ya para el día domingo estamos viendo como el potencial de lluvia baja un poquito más, pero no se descarta las temperaturas por la mañana y por la noche oscilando de los 22 a los 24 grados centígrados, en información nacional le comento que tendremos temperaturas aún calurosas para todo el norte, el noroeste de la república mexicana, allá para Tijuana una temperatura algo fresca por la noche entre los 16 a 18 grados centígrados, la máxima de 26, para Chihuahua, Mazatlán, siguen las lluvias fuertes, la temperatura máxima superando los 30 grados centígrados, para el territorio tejano, para el paso, para Macalé, temperaturas máximas entre los 34 a 36 grados centígrados, de igual manera la sensación térmica incrementa, se puede sentir unos 38 a 39 grados centígrados, allá para Macalé, para Torreón 31 con 21, en el estado de Guadalajara también siguen las lluvias intermitentes para esta jornada, para los próximos cinco días, la temperatura máxima de 27, mínima de 17 grados centígrados, y recuerda también que toda esta inestabilidad en el ambiente es a consecuencia del sistema frontal número 62 de la temporada, y hay el ingreso de una nueva onda tropical, es la número 18, que esta misma se está desplazando por todo el centro, oriente, sur y sureste de la República Mexicana, es por eso mismo que está trayendo un cielo mayormente nublado, lluvias dispersas, Veracruz, Tuxla, Gutiérrez, también para Mérida, ya para Cancún empieza a despejarse el cielo, la temperatura máxima de 32, mínima de 26 grados centígrados, y le comento como dato que la onda tropical número 17 ya se está localizando en las costas de Baja California Sur, y esto mismo ya se está despejando, y ya no traería consecuencias para todo el territorio mexicano. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo, lo veo el día de mañana, que siga teniendo usted un excelente miércoles.